Gana el mano-mano y viene el contragolpe ¿Qué haces con el codito, mene? ¡Ará! No me jodás con el codito, boludo La va a meter ¡Vol! Estaba distraído, loco, no vale así Me distraés con el codito ¿Qué está distraído? Ancatelán Ancatelán, nene Y vos peor, peor porque lo hacés con la... Peor a mamá Porque si estudias en media hora Media hora por día, nada más Después del resto te la pasás panza por arriba, jodiendo ¡Está madre! ¡Vol! Te dije ahí, no me grité, loco, en la cara La concha de la... ¡Gitano! ¡Gitano! Los nenes no tienen código acá, ¿eh? Esto también lo hacés como el culo Poné acá un poquito de agua, le ponés Y después le ponés aceite Me avisas a mí que yo te digo cuánto Soy una persona mayor, tenés que tener más respeto, nene ¿Qué te reís? ¿Qué te reís? Que me tocás la cara, pendejo, te voy a matar ¿A quién vas a matar? Te voy a cagar a trompadas ¿A quién vas a cagar a trompadas? Este pendejo de... Ahí está, uh, qué groso soy, bro Soy muy groso Mirá, uh Es la repetición, pelotudo ¿Cómo la repetición? Es la repetición, te la tenés que sacar con... ¿Cómo la...? Ah... ¿Qué premio me vas a dar si no repito? ¿Y qué premio querés? Un jueguito como el de Sebastián ¿Vos sos tarado? Pedí algo que se pueda dar Yo también quiero una casa quinta Salame Gitano, sale una Sí, dale, dale, dale ¡El peligro es inminente! ¡Disparo! ¡Aaaah! ¡La puta madre! No me bardie, mocoso, ¿eh? No me bardie, loco Vamos a hacer la pizza, vamos No, 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 no Usted se te haga Usted juega la revancha conmigo Pero mancate y late, rompí el orto Mocoso, lavate la boca y juega la revancha Pero, hijito, no es, eh... ¿Entendés acariciar la masa? Es amasar Es amasar, hijo, amasar Las manos hay que lavarse, vamos A lavarse las manos, vamos Amasar, hijo, así Ahí está ¡Ah, qué peligro! ¡Gol! La, lavate las manos Va A ver, su Y ¡Vamos! ¿No te quedaste a comer? No, no, no Gracias Nos vemos, gitano ¡Vale, dale, dale! ¿Está buena? Sí ¿Qué haces, Juanca? Bien, bien, por suerte Bien, disculpame que te jodas Sé que tenés reunión hoy ¿Qué te parece? Pues está lo culpando a Francesquín No, no, disculpe, don ¿Qué querés? Yo ya sé que estuve mal Por eso vengo acá Me vengo a hacer cargo De la cagada que me mandé Me estoy rescatando, acá tiene Le tengo una disculpa Para usted, para su hijo, ¿está? Listo, cerrado Ya está ¿Cómo cerrado ya está? ¡Eh! Una onda para Lombardito, loco ¿Qué onda? ¡Cafanete, onda! Pero tiramos un gracia ¿Qué onda? ¿Qué gracia? Tómate Ya vea dónde saca el atrevimiento de su hijo ¿Eh? Sí, sí Usted es un atrevido ¡Educado! ¡Gracia! ¡Gracia y perdón! La concha de tu madre Perdón, gracias Y hasta luego Perdón, gracias Hola, como le va Y todas esas cosas ¿No? Pues Dios, gracias Hasta luego Como le va Y gracias Perdón Y anda la concha A tu madre Tanca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!